de la República Dominicana, para el mundo, para el mundo Santo Domingo E.E.E. Este Ustedes tienen planeado unirse, reunirse con los ciudadanos, con la gente del medio para tratar este tema de ataque Precisamente hoy me voy a reunir con el dinero para evaluar la situación Creo que salida todavía por el campeón de la República Dominicana Gracias por supuesto que tenga un congreso Cualquier cosa que se puede verificar y una obra tan importante Yo decía el presidente que... Todos los medios las intervenciones están presentadas de reclamo, de que se puede ver esa obra Y cuando usted ve que no hay nadie en contra de una iniciativa hay que prestarle atención Entonces es un hombre que escucha, que le da seguimiento a las cosas y él extiende y reconoce la importancia de esa obra Hay más que ya puede anunciar Probable de 10 meses Puede andar ¿Cuánto viene con las policías? Bueno... Hay alrededor de 50 policías que estarán para estar ahí ¿Dónde está el punto? ¿Dónde se puede tirar el punto? Eso será en San Isidro El lugar que hemos identificado Yo creo que es que hace falta la normativa de músicos para... Tenemos la normativa ya De la día de ahí Se van a establecer sanciones para las personas que se sorprendan que van buscando materiales de construcción grave Además de que hemos coordinado por la Dirección de Atenimiento Urbano para que los ingenieros que vayan a construir, que vayan a destruir cualquier tipo de estructura que esté establecida también lleven la compañía que se va a encargar de retirar esos escopos una vez ¿Las sanciones? ¿Qué tipo de sanciones? Establecen Multas Multas Incautación de equipos En un primer momento y en un segundo sometimiento ¿Qué tipo de sanciones? ¿Qué tipo de sanciones? Todavía estamos lejos Porque eso apenas va a representar un 4.5% Estaríamos hablando menos de la mitad Pero si en ese pacto que vamos a firmar se hace un acuerdo para que de manera progresiva en los próximos años el presupuesto siga aumentando Si nosotros entendemos que estamos en un buen momento porque hay que recordar que duramos 7 años con los presupuestos fijos permanentes sin ningún tipo de incremento y el presidente Anilo Medina desde que llegó el primer año con todos los problemas económicos incrementó en mil millones y el segundo año mil millones más Es decir que en dos años nos ha asignado 2.000 millones de pesos a los ayuntamientos y eso hay que felicitarlo, funderarlo porque es el único gobierno, el único presidente que se ha identificado con los gobiernos locales ¿Cuántos millones son ahora en total? Bueno, estamos hablando alrededor de 17.000 y 5.000 millones de pesos Se cuestiona la transparencia en el manejo del ayuntamiento que me puso el Estado ¿Qué otro nos dice al respecto? Bueno, para eso están los organismos de fiscalización y entiendo que cada quien es responsable de sus acciones y por lo tanto la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la Universidad son los que nos han llamado a fiscalizar y a controlar y a darle seguimiento a los recursos que manejan los ayuntamientos porque entendemos que a pesar de las dificultades que nosotros lo manejamos siempre es bueno hacer uso de la transparencia, del sumimiento de cuentas a nuestros ciudadanos, a la sociedad ya que es la única manera que va a garantizar que el gobierno, el presidente siga confiando en los locales de la Cámara de Cuentas y para poder darle respuestas a los ciudadanos Nosotros estamos dejando instalada hoy la policía ambiental ya que hemos presentado muchos problemas con el tema de la población de materiales de protección, las bombas, las calles y las avenidas y además hemos identificado un espacio para que los consumidores y los ciudadanos van a depositar allí esos materiales que producen en un momento determinado pero también esta policía ambiental estará equipada para garantizar que un ciudadano pueda seguir depositando sus compras las principales avenidas y calles de nuestro municipio porque eso afecta a la imagen y el ornato que deben tener la república americana para el mundo, para el mundo para el mundo santo domingo este p 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 Gracias.